Bien, pues hoy te voy a recomendar una receta para combatir la diarrea tanto en pequeñitos, en los nenes que están por ahí en casa, como en los adultos. Primero, la preparación infantil es la siguiente. Vamos a hacer una infusión en base a dos cucharadas de arroz en 500 mililitros de agua que esté hirviendo. Esto es de gran utilidad cuando, por ejemplo, los pequeñitos llegan a sentir dolores que son muy claros y que están manifestando que existe diarrea. Entonces, para ellos, dos cucharaditas de arroz en 500 mililitros de agua, agua hirviendo, y una vez que se prepare esta infusión, vamos a darles dos cucharaditas tibio para que comience a hacer efecto el arroz dentro del organismo del pequeñito. Y para los adultos vamos a tomar dos cucharadas de arroz tostado, vamos a dorarlo un poquito sin que se queme, y vamos a incorporarlo en una olla con 8 vasos de agua, dejar que se reduzca a 4 vasos. Vamos a estar por ahí cocinando hasta que baje el agua a 4 vasos. Vas a estar cuidando únicamente que se esté evaporando el agua y que sea la mitad de agua que incorporaste en un inicio. Cuando lo vamos a dorar, no lo vamos a dorar con aceite, obviamente, únicamente vamos a dorarlo en una cazuela, una cacerola, sobre el fuego únicamente. Vamos a estar cuidando que no se queme. Después vamos a colar y vamos a añadir 3 cucharadas de azúcar y media cucharadita de sal. Esa es la preparación para los adultos. Hay que tomar 2 cucharadas de arroz tostado hasta dorarlo, ¿ok? Y para ellos, bueno, yo te recomiendo que después de que está lista esta preparación, también, bueno, en casos de adultos se les dé 3 cucharadas y listo. Vamos a ir notando cómo se va regularizando toda la función del organismo hasta acabar con esa diarrea. Gracias.